Para quienes estén ahí conectados, un abrazo bien grande, bien gigante. Hoy de pronto no va a haber mucha participación al público porque sabemos que de igual forma este tema los va a encantar a todos. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Vamos entonces a desarrollar o tenemos más avisos en este momento? No, vamos a desarrollar de una vez el tema que tenemos para la noche y bueno. Vamos a empezar entonces con la guakería. La pregunta del día como siempre, ¿cree usted que existen las huacas o entierros? Pueden enviar sus respuestas también simplemente a modo de participación. Si tienen experiencias en cuanto al tema, quienes hayan vivido experiencias desde lo paranormal y desde lo terrenal en cuanto a huacas o entierros, pues pueden participar con nosotros también por medio del 311-347-3551 o llamada en vivo al 234-8198. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dar inicio al programa que tenemos esta noche. Recuerdo de igual manera para que las personas que les interese seguirme en YouTube, por favor, se insuscriban a mi canal. Voy a empezar a montar ya rituales de abundancia, protección, del amor y todo lo demás. Ya montamos el primero, entonces para que lo busquen allí. David Granda Jaramillo, en YouTube, allí está. Rituales o guakería o lo que usted quiera. Bien, pues allá está mi canal para que se suscriba y automáticamente cada que yo suba un video nuevo, pues le va a llegar su notificación. Claro que sí. Muy bien, David, empecemos entonces a desarrollar el tema de hoy. Claro que sí. Y vamos a hablar de entierros o guakería. Claro. Empezamos con una pregunta muy importante y es que en todo este movimiento de la energía existen seres y existen energías que por lo general custodian este tipo de, llamémoslo como de entierros. Tesoros, entre otros. ¿Qué son estos espíritus custodios? ¿Cómo se manifiestan para que las personas empiecen a tenerlos en cuenta? Bueno, claro que sí. Realmente cuando hablamos de este tema, es un mundo mágico también. Es un mundo lleno de magia, como lo decías tú también, lleno de lo paranormal, también lleno de lo oscuro, de lo bonito, de lo feo. Entre otros, porque aquí está de todo. Cuando hablamos de espíritus custodios, espíritus custodios, hombre, puede ser un anciano que guardó sus riquezas hace muchos años porque era un arriero. Las enterró, las guardó en su finca, en su casa, en un monte, entre otros. ¿Correcto? Está un indio que fue un cacique o simple y llanamente en su comunidad también guardaba sus tesoros. Lo que pasa es que cuando hablamos del tema de indios, hay que poner mucho cuidado con esto. De pronto, esto es un factor que las personas que trabajan en la guaquería nunca han caído en cuenta de ello. Por ejemplo, cuando son tesoros de indios, muy interesante, dependiendo del lugar donde esté el evento como tal, hay personas que lo llaman a uno y le dicen, veas que en tal parte era un cementerio indígena, por decirlo en cierto modo. Entonces, cuando miramos ese tipo de situaciones, habría que averiguar qué comunidad indígena habitó en X lugar y a qué se dedicaba. ¿Correcto? Porque es que resulta que había comunidades indígenas que solo se dedicaban a trabajar y a fabricar cosas de barro, no de oro, ni de metales, mientras que había otras que sí eran especiales en ello. ¿Cierto? Entonces, muy bien, hay que tenerlo mucho en cuenta, hay que tener en cuenta eso. En el otro aspecto, entidades, hay espíritus custodios, un duende, un elemental, lo que pasa es que hay que tener en cuenta qué tipo de elemental es, si es negativo o es positivo, es de la oscuridad, no es de la oscuridad, porque en cierto modo todo también puede encerrar un riesgo. O en su defecto, podría ser que el custodio como tal sea un demonio, lo que quiere decir que sería una guaca o un entierro de alto riesgo, posiblemente de perder la vida, de perder la familia y de perderlo todo también en cierto modo. Bastante delicada esta información. Sí, por supuesto. Hay que manejarla realmente con muchísima seriedad. ¿Y precaución? Yo pienso que es básico tener en cuenta las intenciones con las que vamos a estar buscando este tipo de elementos. Así es, así es. ¿Y precauciones con este tipo de entidades? Bueno, yo siempre he sido muy sigiloso de ciertas cosas. A ver, hoy en día existen cientos de guaqueros. El guaquero que compra un georadar y dice, con esto me voy a tapar de plata porque con esto voy a encontrar muchos entierros. De hecho, conocí a alguien muy conocedor del tema y que precisamente llegó a pensar de esa forma. No, yo ya con este aparato, y fue un georadar de última tecnología, un aparato que costó como 15, 20 millones de pesos. Y dijo él, no, ya, yo con esto estoy listo, ya, yo para que necesito medio, yo para que necesito nada. Y resulta que en alguna ocasión lo contrataron en un municipio de Caldas, del departamento de Caldas. Y resulta que efectivamente van al lugar, él pone su escáner, pone su aparato a que funcione. Y cuando llega y ubica cierta situación, siente como una entidad lo coge del cuello y comienza a levantarlo. Y cuando él sintió que realmente había llegado a algo, a atacarlo o agredirlo, en cierto modo él dijo, uy, definitivamente así no es. Entonces, recogió su aparatico, se fue, con el tiempo volvimos a encontrarnos, nos contó su hazaña, nos contó su historia. Y bueno, vuelvo y repito, hay personas que manejan georradares y lo que le dicen al señor de la finca es, no, cuál espíritu ni cuál nada, eso no existe, eso no pasa nada. O sea, pues, sí me hago entender. Y resulta que hay personas que precisamente con ese afán de encontrar, buscar, sacar entre otros, bueno, contratan a cualquiera y sí, con tal que venga y venga, a ver cómo sacamos eso rapidito, pues ahí mismo ese es el asunto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me llama, en cierto modo, y me pregunta acerca del tema y me dice, por ejemplo, que es una de las cosas más comunes que le cuentan a uno, no, es que hemos visto unas luces o hemos visto arder. A ver, la primera pregunta que hago es, ¿de qué color? ¿De qué color es la llama? ¿De qué color es lo que usted ha visto arder, en cierto modo? Entonces, le dicen a uno, amarilla. Entonces, cuando uno dice, bueno, cuando es una luz amarilla, nos encontramos con que es una entidad egoísta, fuerte, que no va a entregar tan fácilmente, pero llegando a un buen acuerdo, podría entregar, efectivamente. Cuando sabemos que es una luz de color roja, ni se le ocurra, porque sabe que es el diablo quien está custodiando, o un espíritu muy malo, quien está custodiando eso allí. Entonces, por ende, ni se le ocurra. Una llama azul, una llama verde, blanca, entre otras, perfecto. Es un espíritu que está buscando ayuda, pero generalmente va a necesitar algo. Entonces, hay que conocer de qué es lo que necesita. Dejar el hábito de que es que me han contado que allí tal cosa, vengamos a abrir huecos. Y no, 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 no. Todo tiene un procedimiento. Todo tiene una manera de cómo se debe hacer. Y a veces, precisamente, por esa ansiedad y por ese afán de volvernos ricos, tal vez a veces, hacemos una serie de locuras. Porque es que incluso si ha llegado el caso, David, en los que piden como intercambio vidas humanas. Por supuesto. Por eso hay que poner mucho cuidado. De hecho, incluso una guaca, un entierro, cualquiera que sea, de llama amarilla, esa podría ser una de sus condiciones. Pero podría ser sus condiciones por ver la persona que le va a decir. Hay personas con mucho respeto, con mucho respeto, que venderían a su madre, pues. Correcto. Y las entidades, a veces, les gusta poner a prueba. Qué delicada. Muy bien. Damos saluditos a personas que en este momento están en la señal en vivo. Germán Jaramillo, Juan Camilo Londoño, Dayan Caro, Héctor Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros en la llave de los secretos. Como siempre, muy fieles ahí. Un abrazo gigante por estar con nosotros siempre. Así es. David, ¿cómo se simpatiza con estas entidades entonces? Bueno, una entidad lee mentes, lee corazones, lee sentimientos, lee energías. Por algo son energía. Sí. Correcto. Entonces, cuando una persona va a determinado lugar, con el fin, haz de cuenta, vamos a imaginarnos el ladroncito aquel que va por la calle, detrás de la señora del bolso, a ver qué puedo extraer. Una entidad, sabe, cuando una persona va con esa intención de ver qué agarro, de ver qué saco, entre otros. Correcto. Bueno, ¿cómo simpatizar? Primero, yo siempre he dicho, lo primero que hay que hacer por una entidad, sea cual sea, es primero ayudar. La gente se preguntará, ¿pero cómo puedo ayudar yo a un espíritu? Por ejemplo, sabemos que cuando un espíritu está en pena, está sufriendo. Hoy atendía a alguien que nos hablaba desde Tunja. Me contaba el señor y me decía, vea, pasan ciertas cosas, pero cada que yo voy a hacer algo al respecto, termino sumamente cansado, que no me hallo todo lo demás. Entonces, le decía yo, el cansancio que tú estás sintiendo es el cansancio que ellos tienen ahí. Y te están pidiendo ayuda a gritos. Lo que pasa es que hay un problema. A esa casa, donde está lo que está guardado, a esa casa, hay personas que saben lo que hay ahí. Y han llevado brujos, han hecho brujería, han hecho de todo allí, precisamente con el fin de que supuestamente eso salga, pero lo que han hecho es amarrar el asunto en vez de liberarlo. Entonces, me decía él, sí, porque el testimonio lo recibí. Yo llevo en esta casa tanto tiempo, de hecho, cuando vine a vivir en esta casa, hasta me amenazaron que yo no podía vivir ahí y la casa yo la compré. Eso me tocó, pues, demandas, cosas, entre otros. Sí me hago entender. Entonces, imagínate, entonces, ¿cómo simpatizar con estas entidades? Ofrecer ayuda. Dejar de ser tan interesado en el ámbito de esto. Hay personas que dicen, yo le ayudo si usted me entrega. Entonces, el espíritu dice, no le entrego. Entonces, no me ayude. Sí me hago entender. Actúan como por rebeldía. Claro, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, digamos, cuando, dependiendo de la situación, dependiendo del caso, porque me toca estudiar muchos casos, a veces la gente piensa que, vea, ahí le mando esa foto para que me haga el favor y me la mire y me diga, no, señor, qué pena, eso no es así, para que no se equivoque. Es que la gente piensa que esto es como, no sé, destapando, crispeta será. No, 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 no. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas, de averiguar realmente lo que pasa, qué sucede, por qué sí, por qué no, por qué se puede, por qué no se puede, exacto, no exacto, lo reciben, no lo reciben, correcto. Entonces, le decía yo al señor, vamos a ofrendar de esta manera, a pesar de que él ya había ofrendado, pero le faltaron unos detalles, entonces le dije yo, vamos a ofrendar de tal manera, de manera que ellos sean los que te indiquen cuál va a ser el camino, qué es lo que vas a hacer allí realmente. Y cuando tú haces ese tipo de cosas, por ejemplo, en el ofrendar, es entrar con pie derecho, correcto, cuando no pido nada a cambio. Si yo llego allí, yo le ayudo, pero usted me regala a mí, o déjelo quieto mejor que no hace nada. Por Dios. Los elementales, David, ¿qué papel juegan, qué son y qué hacen en cuanto a los tesoros y a las huacas? Bueno, la gente se preguntará en ocasiones qué son los elementales, por ejemplo. Los elementales los llamamos a veces como gentecilla, duendecitos, entre otros, los duendes existen. Lo que pasa es que también existen una gama de duendes negativos, diabólicos, demoníacos, a duendes totalmente positivos. Sí, los de la naturaleza, por ejemplo. Exactamente. Yo quiero conocer un duende, listo, sumérjase en un bosque tiempo, no un día. No, vaya, métase a un bosque, pues, hasta que tenga esa posibilidad. Ese hecho de tener contacto con la naturaleza, tarde que temprano le va a dar esa opción de sentir y percibir este tipo de energías. Bueno, primero para que se den cuenta que no le estoy diciendo mentiras. En el otro aspecto, son los que manejan los tesoros encantados. Viven en los bosques, viven en las raíces de los árboles, sí, tienen muchas riquezas, tienen muchos tesoros, pertenecen al plano seis que es el angélico, quiere decir que tienen, en cierto modo, ese espíritu angelical. Vuelvo y repito, los que son buenos, hay otros que son totalmente perversos, macabros, oscuros, que obviamente tienen nexo con el demonio totalmente y que obviamente también tienen muchos tesoros y que son los que utilizan a veces las visiones de que tú veas, por ejemplo, digamos, un baúl allí, que es un tesoro y cuando tú vayas no esté. Sí, conocí a una persona que manejaba un camión para el Urabá y me cuenta en alguna ocasión, me dice, vieran por ahí las tres de la mañana, que cuando él iba en su camión, dice que se le apareció, mire pues, un tipo al lado, él iba en su camión, un tipo al lado caminando al ritmo del camión, él decía, con nariz de pájaro y después que se le paró a todo el frente del camión, el camión andando, pero él de frente y de malas, o sea, la velocidad pues él también podía manejarla y decía que se abría como un abrigo y decía que era lleno de joyas y que le decía, venga por ellas, venga por ellas, de una manera desafiante, fea y brusca y él dice, yo veo cuando él arranca por una cañada hacia abajo, pero él decía, de solo ver eso, el impacto y el miedo fue impresionante, que mejor dicho, pero ese es el tema, nosotros pensamos que esto es una tontería, pensamos que a veces esto es una ilusión, no, esto es un cuento real, no le damos la importancia que realmente tiene, no le damos la importancia y como a veces en los procesos de búsqueda no son tan positivos, porque es que a veces nos damos cuenta que pronto no nos lo merecemos y pensamos que porque el hecho de que no lo tenga o no lo obtuve, no, eso es carreta, conozco personas en Medellín incluso millonarias a través de él, o por motivos de, si me cuento de verdad, es real, totalmente real. Muy bien, nosotros entonces nos vamos a una pequeña pausa, no se despeguen que ya volvemos en la llave de los secretos con este tema tan interesante del día de hoy, ya regresamos. Música Música